...en el que presentan pasajes de la cultura, la historia y el arte de Chihuahua. El mundo de Tarahumara es una representación del modo de vivir del pueblo rarauri, que habita en la Bajasco, se cierra Tarahumara. El Nahuesali, el Rarají Parí y la Correda de la Tehuéque son formas de su vida diaria, así como sus danzas, fiestas y tradiciones son parte de su folclore, el cual ha sido admirado por los infinitos de visitantes de México y del mundo. Hoy quisiera agradecer al igual al profesor Isaac Ayala Gabaldón, director del Grupo Latinoamérica, y al profesor César Alejandro Horta Aldava, director del Grupo Nahuesali, por ofrecer este gran espectáculo. Y bueno, no queda más que iniciar con este gran espectáculo. ¡Qué bonito es Chihuahua! Aplausos La Sierra Tarahumara se encuentra en su oeste del estado, colindando comunes, Sinaloa y Sonora. Los rambes forman dos grupos que se conocen como alta y baja para humar. A estas, las diferencias del clima, las vestimentas tradicionales y el idioma cristiano. Los rambes, los rambes, los rambes, los rambes. Los rambes, los rambes. Los rambes, los rambes, los rambes. Los rambes, los rambes. Los rambes, los rambes, los rambes. 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 Los rambes. Los rambes, los rambes. Los rambes. Los rambes. Los rambes. Los rambes, los rambes. 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 ¡Gracias! 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 Los Pariseos es la temporada del sonido de los tambores y las flautas, donde se encargan de organizar las fiestas de la Semana Santa. Ellos reúnen a sus compañeros para la celebración que en Semana Santa se realiza. ¡Gracias! 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 Por lo cual se pintan de colores blanco y negro y en otras comunidades blanco y rojo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Vídeo 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 Víde ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Para este dueto del mundo existe un solo algo Gracias por ver el video ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Una canción que la dedicamos a nuestro hijo Rodriquito, que ahorita está en casa. Una canción que se llama El niño mensajero. Para que el día de mañana los niños sean los grandes voceros, los grandes guardianes de la cultura y los grandes guardianes de su espíritu, de la madre tierra, del agua, del aire, del sol y todo aquello que sentimos que son nuestra identidad del pueblo grano. ¡Gracias! 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 Me ganas el marido de la boca, la boca en el ámbuleto Más cuando llegue a la alza con la boca, y te mande un chivo ¡Gracias! ¡Gracias! Otro abrazo, por favor. Voy a tratar de no extenderme, los primero, pero no me puedo quedar callado. Nosotros, la mayoría, algunos más plenitos, algunos más duritos, pero somos chavos. Espero pronunciarlo bien. El objetivo de esta presentación es acercarnos con respeto a una cultura a la cual debemos mucho, a la cual nos gusta, nos llama la atención, pero lamentablemente no conocemos lo suficiente. Es por eso que les trajimos esta sorpresa. ¿Qué les pareció la sorpresa? ¡Gracias! Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir con el programa que está planeado. Pero antes, quiero pedirles un aplauso para un gran amigo, porque estamos muy contentos de seguir trabajando juntos. En primer lugar, a todo el grupo, a la compañía de lanza y la jueza. Un aplauso para todos. Por supuesto, un gran abrazo para nuestro querido César. Muchas gracias por compartir. Cuatro, cuatro, nosotros, nosotros somos el equipo de la media. Estamos contentos de compartir el color de música popular de semana, la música de la cansa tradicional de nuestro país. Seguimos con el programa. ¡Bravo, Elizabeth! Y lo que vamos a dar es el deporte ralambri de las dos, de ambos sexos más que nada. El ralajipa es la carrera de boda que para el mundo ralambri es muy significativo porque es para darle fuerza y alegría a nuestro espíritu y a la mano de tierra y a los animales que nos rodean cuando vamos corriendo entre las mesetas donde hay pinos grandes, donde cantan aquellas aves hermosas, donde el río coge los sueños. Para eso, jugamos esta carrera de boda que es exclusión para los sueños. También, la agigüera, que es otro juego de las mujeres que también tiene el mismo fin. Le da de gracias a través, corriendo, nuestro Padre Dios así para que nos sigan iluminando esa sabiduría del pueblo ralambri las caderas de boda que lleva algo y una barra las leñas es un tocar en las manos y la pelota y el árbol. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a comentar también lo que es el encuentro de las danzas que se hace de comunidades a otras comunidades. Este encuentro significa que vamos a intercambiar nuestro espíritu y que vamos a cambiar la alegría para que nuestra Madre Tierra y el aire que respiramos siempre estén contentos, así como el sol nos siga iluminando y dándonos nuestra energía. La Madre Tierra 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 Tierra La Madre Tierra 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 La Madre Tierra 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 Gracias. 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 Hoy se ha cambiado la mola de sentirse, de encontrar una pareja en el pueblo de la Ramón. Gracias. 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 Gracias por todo. Gracias por venir. Gracias por disfrutar esta bonita noche con estas presentaciones. Muchas gracias. y que entregan muy buenas noches y que Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te quedaron o no? No, si te quedaron. Ahí te digo yo cómo te... ¿No hubieron nada en el programa? Vamos. ¿Ya? ¿Qué onda? Te llora. 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 Te llora.